La región oriente tiene muy gratos recuerdos para mí, Trabujagua y los municipios de esta región. Aquí tengo muchos amigos, amigas, lo trabajé mucho en esta zona, cuando todavía no me dedicaba yo de tiempo completo a la política. Por eso le pedí a la compañera Liliana, que es la responsable de turismo, que estuviera aquí presente, Liliana López, le pedí al compañero Antonio Soto, porque este tema tiene mucho que ver con la economía, el tema de la producción de las esferas, es un tema económico, y le pedí al compañero Antonio Lagunas, porque él es el director ahora del Instituto del Artesano, para que juntas y juntos atendamos la propuesta o las propuestas que nos hayan hecho el señor Presidente Municipal y que han hecho los compañeros artesanos para ver cómo lo vamos a hacer para ayudarles a potenciar esta actividad. Nuestro estado es un estado extraordinario, compañeras como ellos. Es un estado grandioso, es un estado hermoso. Trabujagua es solamente una pequeña muestra de ello. Trabujagua es la tierra de los primeros pueblos mágicos que hubo en Michoacán y además se empujaba la tierra de los López Rayón, grandes héroes de la independencia. Por eso hay que sumar esfuerzos, voluntades, para que podamos resolver los retos que tenemos enfrente. Si podemos, claro que podemos arreglar las cosas. Si trabajamos juntos y pensando en el bien común, las cosas no van a salir bien. Aquí hay mucho talento, hay mucha creatividad para la producción artesanal. Las Esferas es un ejemplo de ello. Las actividades están identificadas. Nomás hay que fortalecerlas, hay que invertirle, hay que ayudarles para que se genere el empleo que necesitamos. Toda la fuerza a Trabujagua como la capital mundial de la esfera. Claro que se puede, compañeras y compañeras. Yo soy optimista, así se puede. Bueno, vamos a chambear duro para que eso suceda.